Cuando termina de hablar Aristófanes, ahí hay algún momento que conviene también leer deprisa, porque no hay realmente línea que perder prácticamente en el texto. Vamos a ver dónde es exactamente. Bueno, por cierto, evidentemente me convencisteis de que es muy ambiguo el final de las palabras de Aristófanes. El otro día fui refutado ante 500 u 8.000 personas, entonces eso siempre es un placer, porque no suele ocurrir. Y por tanto tengo que tener más prudencia respecto de la interpretación final de las palabras de Aristófanes, porque está evidentemente más abierto y más complicado de lo que parece. Vamos a ver cómo, cuando Sócrates se refiera a esas palabras, habrá un momento en el que considerará que Aristófanes ha dicho algo que en realidad es falso, pero Aristófanes ha dicho lo que verdaderamente pasa en la historia cotidiana, no lo que debería pasar, no quizá lo que querríamos en el fondo de nosotros mismos que pasara. Es ese momento en que Sócrates dice, hombre, uno no quiere reunirse con no sé qué mitad suya, quiere reunirse con algo que sea bueno, y si esa mitad no es buena, pues no querría. Evidentemente la historia humana no se compone de eso, se compone de querer unirse con mitades que no son buenas la mitad de las veces, o el 95% de las veces, bueno, en fin, no sé, eso es incalculable. Pero lo que ahí Sócrates dice es que uno querría, querría y no sabe reconocer lo que quiere. Eso añade un cierto valor más a mi interpretación, no a las vuestras, pero bueno, dejemos esa cuestión ya que con el comentario la iremos resolviendo. Bueno, antes de que hable Agatón, como digo, hay aquí un pequeño intermedio en el que algunas de las cosas que se dicen son interesantes. Una precisamente es esto de decir, bueno, no te tomes a, bueno, la traducción es, no te tomes a comedia lo que he dicho, ¿verdad? Le dice a Ericsímaco Aristófanes. Es difícil traducir ese no te tomes a comedia, estamos en la página 193D. Voy yo primero de todo a localizar aquí. Pero creo que varias de las cosas que de aquí hasta el final de la traducción son un poco vulgares, un poco mostrencas, como diría Ortega. Otro día alguien me preguntaba qué quiere decir mostrenco, simplemente vulgar, tirando a medio que no quiere decir otra cosa. A ver, página 193. Bueno, y creo que también os anuncié, ¿no? Que la, no me acuerdo, pues fue hace 15 días, que la Academia sí quiere ponerle su sello a nuestro lisis y que además lo que haría la Academia sería comprar mil o mil quinientos euros de la edición. Con lo cual, pues es regalarle un libro a cada académico, hacer una presentación en la que podría venir Claudia a Mársico y podría estar el hijo de Miguel Herrero, escaterático de Griego, ahora en la Complutense. Y bueno, pues no sé, Leonardo, Pilar, los profesores aquí más destacados o los doctores cualesquiera, yo que sé, en fin, se podría hacer una presentación solemne en esa aula tan solemnísima que hay ahí abajo, ¿no? Bueno, eso, sí. Bien. Y luego veremos sobre fechas porque hay una este mes siguiente que está ocupada por un homenaje, están haciendo una serie de conferencias Fuentes Quintana y hay una fecha en que no podemos reunirlo. Entonces yo quiero saber, luego pregunto, si en el caso de que cambiáramos de martes eso viene fatal a las personas que más ocupadas estáis por ahí o no, porque no lo cambiamos de martes o seguramente no podríamos tampoco ir a Sicómor esa tarde porque yo tendría que venir a la cuestión esta de Fuentes Quintana. Aunque como ya os anuncié el lunes ayer, que lo decíamos en la Complutense, claro, si Tamames gana la moción de investidura esta, yo la embajada en Rabat es la que no tengo pedida. Entonces, pues el seminario sería más adista. Yo en Rabat, no conozco Marruecos y me apasiona. Es poco probable, muy poco probable, pero él es verdad que tiene una confianza en sí mismo tan grande que yo creo que piensa que gana. O sea, eso es verdad. Bueno, silencio que luego hay que editar esto, a ver, no paséis, no lanzéis estas cosas a las ondas que ya bastante lío hay en el mundo. De todas maneras, Aristófanas ha terminado con el término esperanza y cosas así, pero en fin, no nos metamos más en la dificultad de la interpretación del final de su texto. Lo que os decía es que cuando se pasa adelante, se dice, bueno, no tomes esto a comedia, de nuevo es como al principio, lo que voy a decir, no es gracioso, a lo mejor resulta que es ridículo y tal, pero eso son más bien señales de lo seriamente que se ha dicho esta descripción de la vida humana en la que pues no es que el hombre busque lo supremo, sino que busca algo que piensa que le da una estabilidad en su existencia terrenal, que lo cura de alguna manera de esa ansia de pozos que resultaba ser como la naturaleza humana misma. No eros, sino pozos. Grandísima diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, en todo caso, a ver si encuentro la página 193 y seguimos. El propio Erixímaco ha disfrutado las palabras, en realidad tan duras contra su discurso, de Aristófanes, las ha encontrado, le han gustado, es decir, bueno, eso es extraño, puesto que no notar que se trata de una refutación es muy raro, pero yo creo que esa expresión introduce lo que hacia el final se ve, que hay cada vez más la tendencia a que no estamos hablando demasiado en serio, sino que, como termina diciéndolo Agatón, he hablado medio en serio, medio en broma. Y cuando luego le aprieta a Sócrates, dice probablemente no sé lo que he dicho cosas que no sé. Y Sócrates hace la distinción que hay, que es fundamental, y para todo Platón, siendo Platón un escritor tan maravilloso, dice, has hablado muy hermosamente, lo cual no quiere decir que sepas absolutamente nada de lo que has dicho. Eso es una objeción terrible, porque, hombre, una literatura tan magnífica, dice, sí, sí, pero, calós, eipes, pero, eidena y uden, no, saber nada de nada, ¿no? Bueno. Y es posible que ya Erixímaco esté preparando ese discurso de Agatón, o el tono, para que los oyentes nos hagamos esa idea, porque Aristófanes ha contado con muchas más verdades que otros discursos, y sin embargo, el oyente puede decir, bueno, esto es, como siempre, con la ambigüedad de las palabras, esto no ha sido tan en serio, a fin de cuentas es un comediante, y ha descrito aquí todo esto de la fusión con un soplete de dos personas, y tal, bueno, es una cosa más o menos graciosa, ¿no? De hecho, Sócrates no le dice a Aristófanes, has luchado bien, sino que se lo dice a Erixímaco. Ese tipo de matices son de lo más interesante. El agón no es lo que ha hecho ahora Aristófanes, es lo que ha hecho Erixímaco, porque en el fondo, Erixímaco mismo no se puede creer del todo las cosas que ha dicho, pero las ha dicho como si fueran en serio, como si un hombre fuera superior en sabiduría a la naturaleza. Bueno. Y precisamente en ese sentido es claro, en el que Agatón interpreta también estas expresiones de Sócrates, que es, bueno, realmente me estoy quedando sin nada que decir, no sé qué, tal, porque, como habéis visto, introduce el término Sócrates. Lo que estás es precisamente preparando un combate con los dados cargados, o con los guantes de boxeo, con trozos de hierro, ¿no? Farmatein, fármaco, me estás echando mal de ojo, estás como envenenándome, diciéndome, ahora verás lo bien que va a hablar Agatón, es decir, es Agón ya completamente, Pausanias lo fue, pero no Fedro, no Aristófanes, y en cambio con la interpretación se puede volver hacia atrás y decir, bueno, esto es simplemente una fiesta de puras palabras, ¿no? En que, bueno, hemos hecho nuestros himnos, los himnos son también puras palabras y música, y no necesitan contener verdad, contener seria verdad, pero claro, se trataba de hacer un encomio a una divinidad o semidivinidad, no hacerlo en serio es bastante fuerte, pero en fin, es algo con lo que se cuenta en los salones elegantes de Atenas en este momento, yo creo que se podría decir así, sin menoscabo de... Bueno, entonces, la bellísima prosa de Platón, pues ahora vamos a ver el esfuerzo de que realmente en algún momento, veréis, cuando termina Agatón de hablar, el propio Sócrates se ha contaminado, y hay alguna expresión socrática que es una aliteración enorme, tres veces seguidas, me parece que es la raíz deo, que es necesitar, en des, en deia, no sé qué, hasta tres o cuatro veces seguidas, conviene mirar el griego, en la medida que podáis leerlo, porque la belleza del discurso de Agatón es muy evidente, su vacío también, es incluso no muy inteligente, ni muy fino en sus comparaciones, porque está casi todo ya dicho, entonces tiene como que inventar sobre la marcha alguna cosa incluso de dudoso gusto, como esto de ir pisando almas o cabezas, y cosas así, que resulta un poco ridículo, pero da igual, la cuestión es que contagia, hablar así contagia, y puede producir, en Sócrates siempre tan aficionado a contagiarse, a pegarse a otro, y estas cosas, pues alguna reacción que incluso literariamente se nota apegada a las palabras que ha dicho Agatón. Bueno, de todas maneras aquí, en esta cuestión inicial, en el intermedio, en el pequeño intermedio, antes de que hable Agatón, hay algo de extraordinario interés que interrumpe Fedro de golpe, de extraordinario interés, esta cuestión de, yo ante los sabios, me daría vergüenza decir cosas que no sepa a fondo, pero Sócrates le ha dicho, bueno, ahora vas a tener que hablar, seguro que vas a hablar muy bien, ah, esto me estás echando mal de ojo, y no sé qué, y no sé qué, porque vosotros, claro, sois entendidos, y tal y cual, pero entonces, Sócrates dice, nosotros estábamos entre tu público, ayer en el teatro, es decir, eso es verdaderamente un enigma, para, sobre todo para los filólogos, sentados aquí a mi derecha, porque, de qué manera, la seriedad, de las representaciones teatrales, seguía siendo un acto religioso, del que se podía esperar algo, que a lo mejor, en una conversación nocturna, en un simposio, no, por qué ir a ver, una obra de Agatón, sabiendo en el fondo, sabiendo ya de antemano, seguro, que Agatón es medio bobo, y que lo que va a hacer, bueno, son cosas de pura, oropel, en fin, pero nada más, no, no, han estado todos, en el teatro, y Agatón se ha enfrentado, con una especie casi de grandeza de alma, ahora veremos las palabras, a todo ese público, sin distinguir entendidos, y no entendidos, y luego, cuando se plantea la cuestión, bueno, ante los entendidos te avergonzarías, pero, recordando un poco, una crítica que hizo Pilar, cuando yo introdujo, aquellas cuestiones de Fedro, y tal, claro, Sócrates es más partidario, de una posición más como la de Pilar, de aquella vez, consiste en decir, bueno, si la acción es vergonzosa, en sí misma es vergonzosa, te vea quien te vea, te oiga quien te oiga, estés ante la gente que quieres, o ante la gente que no quieres, por eso la pregunta tremenda, y si se trata de hablar a la gente, ¿no te avergonzarías de decir lo que apenas sabes? O sea, hay las dos cosas, nosotros somos también gente, por lo menos, es decir, el sabio no vive una vida retirada, una vida, no, no, sino que de alguna manera participa, en las cosas en las que participa la gente, el gentío, en su, que ninguna, quizá como las fiestas teatrales, en las grandes, en las panateneas, o en las grandes denisiatas, o en lo que sea, ¿no? Y entonces, esa gente tan entendida, forma parte de la gente, del gentío, con gusto, ¿eh? no están en el pensadero, no están en la torre de marfil, no están retirados, y por otra parte, quizá, tenía razón Pedro, uno no descubre los valores más que cuando ama, pero en todo caso, una vez que los ha descubierto, que ha descubierto la seriedad de las cosas que están mal, o que son vergonzosas, ¿qué pasa? Que si se trata de decirle a la gente, lo que sea, ahí ya no te da vergüenza mentir, mentir, o más bien, opinar sin saber, si lo que estás diciendo es verdadero o no, y en ese momento crucial, interrumpe Pedro. Y hay una tercera cosa, y es el terrible desprecio de la gente, de quienes han formado un sofista, porque, como no tiene en cuenta que también estaban sócates, y los amigos presentes, y que, bueno, los tontos son en... Eso es. Son en más a los adivinentes. Exacto. Exactamente. Exactamente. Y es eso, los, digamos, elegidos, se meten entre los tontos, tranquilamente, un problema, y luego, pues esta pregunta fundamental, pero que evidentemente se hubiera tomado un giro muy distinto, y Pedro dice, pues quieto, hay que hacer los encomios a Eros, y no os vayáis por ahí, no os vayáis en ningún sentido, incluso, como veis, Agatón, de una manera completamente temeraria, dice, bueno, sí, pues ya dialogaremos después, como si no le diera miedo el diálogo, cuando se ha puesto en esta situación de, bueno, él dice lo que sea, en cualquier momento, y la cuestión es que si hay mucha gente, pues parece que uno se siente más intimidado, y si hay poca gente, puede decirle las tonterías que se le ocurran, ¿no? Bueno, o sea que efectivamente, como dice Leonardo, eso es realmente muy interesante, y esa interrupción es fundamental, ¿no? El intermedio nos prepara, lo que después se dirá, pero bueno, hasta qué punto se puede hablar de estas cosas, sin afán ninguno de verdad, para eso que entren aquí las valladeras esas, ¿no? Y que canten y bailen y tal, pero claro, solo para disfrutar de decir cosas que nadie se cree, pues para eso oímos música, yo que sé, o cualquier cosa, pero no hacemos esto, ¿no? Y es una vergüenza que luego tenga que venir un nuevo racho a decir verdades quizá mayores que las del discurso de Diotima, ya digo que el discurso de Diotima puede tener puntos que no sean tan fuertes o tan definitivos, son muchas las razones, primero pues Diotima cuando Sócrates es joven, luego sabemos que Platón no está plenamente de acuerdo con Sócrates, entonces también es una manera de tratar las cosas que han afectado más a Sócrates, pues muy curiosa, porque tiene que haber alguna clase de distancia, entonces eso va a ser un tema realmente muy impresionante para las próximas sesiones, esperemos que no haya tantas interrupciones, y luego me decís en los que yo no sé si solo podéis venir estos martes, me decís, porque no quiero perturbar enormemente, bueno, me parece que sobre el intermedio no habría más que decir y que podemos pasar a las palabras de Agatón directamente, efectivamente esto de no creas que estoy tan lleno de teatro, eso seguramente no se puede traducir de otra manera, es difícil esa expresión, teatru meston, lleno de teatro, es decir, siempre refiriéndome a la gente, a los tontos, bien, el sentido del texto de Agatón, el principio parece que es una contaminación casi de Sócrates, que luego reconocerá Sócrates que era interesante, esto de decir, no habéis encomiado bien al Dios, os lo recuerdo simplemente, aunque quizás sea mejor leerlo todo, y no preocuparse de si se aburre luego la gente que vea el vídeo, porque aquí estamos para hacer un seminario, no para hablar a las multitudes con un respeto muy grande, no sofístico, pero en fin, en definitiva, un seminario puede ser una cosa en donde de repente, pues, se ponga a leer algo y se aburra un poco el resto de la gente, pero aquí se dice, bueno, ya, pero en realidad, lo que habéis hecho es felicitar a los seres humanos, no encomiar al Dios que causa esa felicidad, todos habéis hablado de la felicidad que produce Eros, de una manera o de otra, más completamente, menos completamente, el modo correcto de elogiar cualquier realidad, he puesto yo ahí, ni siquiera ni masculino ni femenino, ni con la A de acusativo personal, que es explicar primero cómo es y luego qué causa aquel al que se refiere el discurso, el cómo, jo, pollos, la cualidad, esa palabra que luego inventó Platón, sabiendo que era muy fea, poyotetos y tal, poyotes, pues aquí se dice, luego Sócrates dirá, hay algo, pero hay que saber quién y luego cuál, aquí se dice cuál directamente, primero hay que conocer cómo es, cuál es la cualidad de la realidad a la que hay que encomiar, y después que se sepa eso, ya se podrá decir en qué sentido nos afecta a nosotros según lo que ella es, hay una diferencia en ese sentido entre las dos introducciones, Sócrates dice, has empezado muy bien, pero incluso hay algo antes, Tis, quién, quién es Eros, y luego, pollos, pollos Tis, cómo es ese alguien, y después, como dirá Sócrates en el texto un poco paralelo, Sócrates preguntando a la diótima, y la dynamis, el poder, de ese quien, que es así, cuál es la dynamis, cuál es el poder, bien, aquí, eso se compendia en cómo y qué causa, así que lo primero es que alabemos a Eros tal como es en sí, y luego sus dos seis, sus dones, los regalos que nos hace, y entonces, como veis, se trata de, simplemente de acumular todos los adjetivos favorables, que tienen que ser de varios órdenes, uno es el referido a la felicidad, y otro es el referido a la virtud, o mejor, a la belleza, la felicidad y la virtud, entonces, pues, todo vale, pero, si alguien alabó a Eros por ser el más antiguo, habrá que decir que es el más joven, introduciendo incluso una jerarquía, la de los presbíteros, bueno, es una jerarquía natural, en cierto sentido, pero aquí no, aquí eso no importa nada, sino que el dios más joven, y no precisamente en el sentido ese en que Prometeo puede ser, el dios del futuro, el dios de la promesa, el dios más joven, vamos a cargarlo con todos los adjetivos, como si realmente hubiera una escala entre los dioses, dioses inferiores, dioses que no son tan felices, que no son tan hermosos, que no son tan sabios, y que no son tan virtuosos, diciendo incluso barbaridades de estas, la resumo un poco para no entreteneros demasiado con la lectura del texto, a lo mejor, porque vale la pena, claro, pues Eros es, a ver, más valiente que Ares, o a ser Eros más valiente que Ares, no te estás acordando de lo que le pasa al pobre, vamos, en la Ilíada, a París, cuando intenta enfrentarse, a Menelao, directamente trasladaba al lecho de Elena, y dice, por favor, no, sí, 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 porque Ares mismo, cae bajo el poder de, bueno, de Afrodita, da igual Afrodita que Eros, en fin, si Ares está enamorado, entonces es más valiente el amor que Ares, pero encima también es más prudente, más prudente, más sofron, más temperante, sí, porque cuando uno está enamorado todas las demás pasiones las contiene, es como esa broma de Lagos Foucault que me hizo luego recibir un regalo muy extraordinario de este señor que hay aquí, que dice Lagos Foucault, pues el único remedio para los vicios es la pereza, otro vicio, porque al ser perezoso ya no, para que va a ser que otros pecados ya no los cometen, en fin, eso más o menos está, mira aquí, si estás enamorado, entonces el resto de cosas no te importan, y eres capaz de someter tu avaricia, tu pereza, todo, todo, al amor se le somete todo, entonces pues claro, es de una templanza enorme, realmente oír eso, es ni siquiera aunque esté muy bien dicho, es una cosa atrevecunda, y así ir pasando la lista de las virtudes en ese sentido, y más sabio, y más tal, y más cual, bueno, si queréis lo podemos hacer más o menos deprisa, bastante deprisa para no aburrir, pero, en fin, quiero recordaros más o menos rápido, qué es esto, el más feliz, el más hermoso, y el mejor, ¿verdad? Eso es lo que se dice de entrada, y se empieza por el más hermoso, que es lo que en el fondo le interesa a Gatón en su discurso, el más hermoso, porque es el más joven, y ¿cómo que es el más joven? Esta prueba también es verdaderamente vergonzosa, hoy se generaría un insulto directo a muchísima gente, porque si hay viejos no hay amor, vamos a ver, veíamos el otro día, de los otros los viejos la avaricia es natural, pero se ve que el amor es absolutamente antinatural, bueno, muy bien, pues, allí donde hay un jefe, allí sale corriendo, ¿vale? eso es verdaderamente estrepitoso, ¿no? Ya sabes, hay muchas anécdotas en el anécdotario clásico, pues, y Sófocles con 80 años, Sófocles, ya te has desprendido de Eros, sí, ahora estoy felicísimo, por fin, no sé qué, bueno, pero esas bobadas no tienen que ver con esta manera de hablar aquí, donde hay vejez, Eros desaparece, eso es bueno, y la vejez es rápida, ¿verdad? se acerca más veloz de lo que es menester, etcétera, etcétera. Y el término vejez, pues, el antónimo que se utiliza aquí, habéis visto que es el florecer, anzos, flores, el florecimiento de un hombre, y simplemente ya, pues, el florecimiento, Eros es que está entre flores, todo huele a flores, la juventud entera es flor, la juventud, bueno, una metáfora fácil que se hizo muchísimas veces, en la Grecia clásica. Y como veis, esto es un poco más interesante, este fragmento aquí. Esto, perdón, lo que se traduce luego en el latín como florid, en griego, el acme no tiene, vamos, es como una cima, es como un momento, digamos, de cumbre, pero no es... Acme, diccionario o filólogo, filólogo, acme, es cumbre, no tiene otra... Sí, pero tiene esa idea, vamos, digamos, un punto alto, entre dos... Sí, es un punto alto más bien, ¿no? Podemos mirarle la etimología, a lo mejor, ¿cuál es la etimología? Yo creo que está relacionado también con el florecimiento. ¿Con el florecimiento también? Pero bueno... No, no, puede ser, yo eso no lo sé, pero claro, anzos es otra palabra, no tiene... el florecimiento también con el florecimiento, no tiene que coincidir ni suele con el florecimiento. No, el florecimiento es los 40 años, o sea, que ya no es la juventud. Bueno, ya que ha surgido la cuestión, vamos, o sea, se están desgastando sin que nadie los toque. Es una... Vamos a ver cuál es la raíz de esto. Si traemos el personal de un precinto para arreglarlo, sueldo, ¿no? Eso nos meten cuatro problemas con la cadena. Lo normal es que el bibliotecario le diga, pues hombre, que se nos está deshaciendo. No, de vez en cuando vengo yo por aquí, pero tampoco tanto. El armete va a decir que... Que hay que ir... Que generalmente se dice por la punta, por la sculme. Pero claro, acmé directamente no viene. ¿Cuál sería la palabra? Acmé, acmé. O sea, te tiene que ver los compuestos acmé, acmayos, que también se utilizan para para la flor, por decir, acmaso. Te buscaría el debo acmaso, quizás. Bueno, de todas maneras, después lo miramos con más cuidado, pero efectivamente... Pero no tiene que ver con madurar, por ejemplo, que ya la flor, los frutos, no es nada de eso, ¿no? Sí, 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 o sea, yo creo que lo debo acmé no, pero acmaso, sí se utilizaba para las flores y las frutas, sí. El perdón por la dirección de la cosa, esta... Pero vamos. La curiosidad filológica es que... no, 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 no,�을 sigo como muy bien. no, 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 no. o sea, si tú te vas a abrir el escenario, verás que... No, pero habría que... ¿Por dónde? Porque Acme tampoco... A ver, pero déjame... Sí, buscan mientras tanto a ver cuál sería la... ¿Veis que es quizá de las cosas más interesantes? Hay algunas referencias mitológicas no muy claras, ¿no? Y esta es quizá de las más interesantes. Que... En Acmenos, claro, porque si no, no sale por ningún lado. No, en Acmenos, no sé qué voy a buscar acá. Pero acá solo. Es que acá. Es que no hay... Mientras lo encuentra Luis Melk. En cuanto a los antiguos relatos sobre los dioses que cuentan Hesíodo y Parménides, esos relatos no se refieren a Eros, aunque digan que es Eros, sino a Ananque. Es decir, que los nacimientos de las generaciones anteriores a Eros habrían sido cuestión de necesidad y no de Eros. Eso es un puro invento de Agatón aquí, pero tiene su interés, tiene cierta gracia. O sea, es presuponer una lectura alegórica de Hesíodo, diciendo, no, es que no hay que hablar de parejas de dioses, sino más bien se trata de un orden lógico, hay una especie de deducción. Y esa deducción se debe a Ananque, no se debe a Eros. Precisamente, como su argumento es que si ya había Eros, ¿cómo es que hubo guerras entre dioses precediendo al triunfo de Zeus? Y si Eros ha nacido con ocasión del nacimiento de Afrodita, como luego dice Diotima, pero bueno, es una de las leyendas posibles, de las muchas, sobre el origen de Eros, entonces, pues aún mejor, porque sería, realmente sería muy joven, en eso Diotima estaría de acuerdo, y entonces durante muchas generaciones ha habido como una especie de deducción lógica, y ha habido guerras, mutilaciones, violencias, y Eros es ajeno completamente a todo eso. Ahora, Eros sería el rey de los dioses, debe decir el texto, cosa que de ninguna manera ha reconocido ningún mitólogo, es decir, es de nuevo, pues, estas adiciones de tipo no blasfemo, en realidad son blasfemias, pero cubiertas de eufemismos, ¿no? ¿Cómo va a ser Eros el rey de los dioses? Pues sí, porque me da a mí la gana, es decir, no hay dioses, no hay tal, no hay cual, se notan los efectos de Eros, pues muy bien, pues el rey de los dioses, pero hombre, esto, ¿quién te ha dicho? Nadie. Ahí lo deja, y entonces, bueno, es muy joven, y en este sentido, pues, sube de la vejez, tal, 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 y luego empiezan con estas otras alabanzas que son menos interesantes. En todo caso, esa primera sí es interesante porque, como digo, remite a la posibilidad que muchos han empleado después de una lectura, no propiamente, no solo mitológica, sobre todo de Siodo, vamos, hasta en clases solemos decir, ¿pero qué hace Siodo? Pues una descripción de la realidad, que en realidad es deductiva de todo lo que hay por encima del hombre, pero lo interpreta hablando de genealogías de dioses, etcétera, etcétera. Bueno, en cambio ya después, claro, es que es delicado, ¿no? Y lo de delicado, ya os he dicho, es verdaderamente un lío. Tiene una cosa un poco interesante también al principio, la comparación con AC. A ver, no se te venía a esa cuestión, porque estaba bien, ya lo encontraste. No, lo que pasa es que la raíz de un índole que hace, te pone AC y AC, me aparece aquí de pronto, pero como punta. Es que por ahí no vamos a, ¿qué dice? Que sí, eso, que lo combina, que lo se utiliza. Esa también punta es en Acrópolis. Claro, es en Acrópolis. Pero vamos, es que se utiliza también en la forma. Pero hasta Acúo aparece aquí. Sí, sí, sí. No, bueno, es que se utiliza la raíz de oro, ¿qué? Claro, por eso. Pero la familia de Aclea, Acmaso, Acmaius, eso sí, aparece y tiene que ver con los textores, donde está la flor de su pleno, ¿verdad? Y de hecho se utiliza en la antología, ahí es la antología de Anzos. Anzos, sabiendo, es que buscar si es... No, no, no. En otro o de otra manera. Bueno, luego... Está bien Flor, vamos, que eso es... O sea que Floruit era la traducción más correcta, a pesar de todo, a pesar de que sea. Bueno, comparación con Ate. Yo creo que sabéis todos que es Ate. Pero Ate es la obnubilación, ¿no? Entonces, esa obnubilación, decir que ella es delicada, ¿no? Porque no pisa más que las cabezas, etcétera, etcétera, es interesante puesto que supone que, claro, hay una vinculación entre Eros y Ate. Ate es el volverse loco. Ate, sobre todo, tiene un papel fundamental en el segundo canto de la Iliada. Cuando Agamenón resulta que se cree que su sueño es verdad y entonces que ese sueño lo que le impulsa es inmediatamente atacar y conquistar Troya esa mañana, ¿no? Entonces, es precisamente lanzarse contra Troya en el peor momento. Pero primero, lo que hace es esa arenga, hay que irse, hay que irse a ver si los soldados reaccionan bien. Y los soldados reaccionan, quieren ir todos. Con lo cual, hay un lío extraordinario en todo el segundo canto de la Iliada en torno a Ate, a Agamenón. Está enloquecido creyendo que conquista Troya y los suyos, con solo oír la palabra nos volvemos a casa, quedan enloquecidos y le quieren ir todos a casa, ¿no? Tienen que intervenir, como siempre, Odiseo, con sus metis y tal, a contener aquello y que la gente no se vaya y que ataque Troya, lo cual es lo peor que pueden hacer también en ese momento. Es una especie de remolino de Ate que, sobre todo, interviene en ese segundo canto de la Iliada. Listo, perdón. ¿No relacionado con Orate? No, creo que no, en absoluto. Le voy a pasar los dos diccionarios. Está yo no me la he dejado así por la boca. No, venga, venga. Muchas de esas dudas las podemos consultar en los intermedios entre seminarios, ¿no? Pues luego saludarte y descandarte. Hay palabras dificilísimas, ¿no? ¿No se acuerdan? Una, por ejemplo, la palabra banda. Es extremadamente complicada. Es una palabra germánica que quiere decir prohibición y quiere decir... Y eso me acuerdo, en la época nos llevó en un tiempo, pero vamos, semanas de trabajo, ¿cómo había que traducir eso? En Agamben, en no sé qué. Bueno, pero eso son cosas... Bueno, de manera que hay una vinculación con Ate, solo que aquí, como veis, no es que vaya pisando las cabezas y tal, sino que a lo que se refiere no es a los cráneos, se dice aquí, sino algo mucho más malacós, malacótatos, lo más blando de toda la realidad, allí eso es lo que pisa y ahí vive, y se trata de las almas y de los eces y ethos, con Eta, o sea, los caracteres y las almas. Eso sería la realidad más blanda, la realidad más, no sé, no dice espiritual, pero viene a ser algo así, la que no presenta resistencia al pisar. Malacotatois ton om ton vaini kai oikeid, engar ecesi kai psijais, zeon kai antropon. Pone su casa, pone su casa justamente ahí, en las almas y en los caracteres, bueno, vaya que la palabra carácter no creo que nos satisface a ninguno exactamente, el modo de ser permanente, bueno, no sabemos bien cómo, el tema de la ética, pero en fin, que no sabemos cómo habría que traducir exactamente esa palabra. Yo aquí solo, bueno, se aparta de cualquiera que ve que tiene duro el carácter, porque pone su residencia en los caracteres y las almas de dioses y de hombres. Y no en los caracteres duros, sino en los blandos. Bueno, bien. Forma acuosa. Yo creo que lo demás, posiblemente no hace falta que lo leamos para no entretener todo el tiempo del seminario en este asunto, porque ya habéis visto después, no hace ni padece injusticia, ¿verdad? ¿Pero por qué? Pues porque no es violencia. Entonces, pero... No, porque no hace injusticia un dios, no la sufre de ningún dios, no la hace un hombre, no la sufre de ningún hombre. Hombre, diríamos, pues es al contrario. Eros mete lleno una cantidad de injusticias en el mundo terrible. Y además es precisamente el tema de la Ilíada y es precisamente ¿cómo es que Eros no...? No, no, no. Porque lo que hace es absolutamente sin violencia, ya que todo el mundo sirve en todo voluntariamente a Eros. Entonces, es estar como de acuerdo con la tendencia de Eros, con las inclinaciones, en fin, pues eso, nada. Allí donde concuerdan dos voluntariamente, las leyes reinas de la ciudad dicen que es justo. Bueno, eso es un principio... Podríamos ir más despacio, si os parece, pero en fin, son las paradojas, es decir, ¿cómo defiendo yo que Eros sea lo más justo cuando hay tanta literatura mostrando que es el origen de la mayor parte de injusticias y de una gran cantidad de crímenes? Más que el afán de poder o más que el afán... Pues en este sentido, que el que se somete a Eros no cree estarse sometiendo a ninguna violencia y que él a su vez, pues malamente va a ver que la presión que hace sobre el amado o la amada sea violencia, sino que... Bueno. El resto de las virtudes a las que se pasa lista, pues ya la he resumido así rápidamente, ¿no? Sobre la sabiduría es lo que menos... Quizá en lo que menos se mete, porque más bien parece que la refiere al hecho de la inspiración que recibe el poeta, ¿no? Como si el poeta hablara sabiendo de lo que dice, ¿no? Sabiendo la verdad de lo que dice. Porque realmente si Eros toca a alguien, aunque antes fuera extraño a la musa, ahora se ve influido por las musas, por todas ellas. Lo que pasa, bueno, entre las musas está la de la voz hermosa, que es la inspiradora de Hesíodo, la inspiradora Calíope, ¿no? Bueno, pues se entiende entonces que también sabiduría, porque sin Eros no hay inspiración de musas y si no hay inspiración de musas, pues no hay creatividad. Diría yo, ¿eh? Pero mejor muy deprisa, estás mirando... Muy criticado, cuidado, procuró... Todo lo que... Me estás ocurriendo cosas así. Claro, es que... ¿Sabes qué me sugiere? Que hay un lugar enfrentado a un trozo en la voz, que es lo que he estado contando, le estoy acordando del signo de lo que diste de Eseo, de Eseo, hace un tiempo. Sí. Y eso es interesantísimo, porque está... Se opone, por ejemplo, a las sirenas y a otro tipo de... Por un lado, lo que hay ahí en el fondo y lo que creo que aún aquí es el gran enfrentamiento entre el olvido, la de Leroy, la de Leroy, la de Leroy, y la memoria. Entonces, lo que hay aquí, claro, se nos usa la memoria, que es el recuerdo en la poesía que deja... También, también eso. Pero no como saber... Es decir, que sé saber el factor siempre ha sido colectivo, porque es el poético. Eso es lo que tú me estabas sugeriendo. Cierto. Al final, como veis, concentra su sabiduría en algo parecido a lo de Erixímaco. Si no hubiera Eros, pues no nacería nadie. Pero eso quiere decir que Eros es el que sabe de nacimientos. Bueno, es forzadísimo. Es más normal lo de antes. Eros inspira poesía en cualquiera de los sentidos. Luego se discute por qué la palabra poesía solo se aplique a un género de actividad y no a todas, etc. Bien. y desde luego... En todo caso, sería la seguridad tradicional, la del poeta. La del poeta. A eso te estamos viendo. Por eso digo sí, que es... Hesiodo pensó que lo inspiraba a Caliope, pero era a Ananke quien le hablaba. En cambio, a mí no, a mí sí me inspira Eros. Entonces... Bien. Pues es posible, a ver dónde está. Esto es importante porque ya el otro día me pareció que había dejado algo sin... Todo eso te dicen que tenga que ver con las musas, Andréa, Peri de Sofías, Leibre de Ijosón, Binatón, Peiratón, Meilipein. Pues lo que no se tiene o no se sabe ni se da ni se enseña a otro. Sí, ahí falta texto. Ah, no, espera, 196D es más arriba. Es que está... Es que como van aquí las columnas muy desiguales es más difícil. Falta... Falta hablar de su sabiduría. En la medida en que me sea posible no debo... No debe pasar... No debo, ¿no? Bueno, no es eso, Peirateo, no intentaré... Debo intentar que no me pase nada por alto. Lo que pasa es que he puesto una perífrasis tan grande que parece que no, ¿eh? No debo pasar por alto nada. Ese rata se me había escapado. ¿De dónde estáis? 196D. ¿De vero? Cuando le falta... Sí, cuando le faltan dos líneas, en la medida en que me sea posible no debo pasar por alto nada. En primer lugar, y es Peirateo, en el texto es Peirateo me el leypein. Josón undinatón, Peirateo me el leypein. En la medida en que me sea posible he de intentar que no se me... no saltar nada, ¿no? Pero es perfectamente posible que haya alguna... algún fallo de esos que tenemos que ir corrigiendo. bien. Incluso, como se ve, a mitad del asunto le viene la inspiración, ya que está hablando de Eros y las musas y hasta proclama aquí unos versos improvisándolos porque está el hombre entusiasmado. Esto de hace la paz entre los hombres, la calma en el mar, e irenen en Anthropois, pelageide galenen, la calma, la galena, nenemían el reposo anemon coiten jibnon en Ikedei, el reposo en sus lechos de los vientos y el sueño en las penas. A mí también me ha inspirado un poco y lo he puesto más bonito de lo que quizá es lo original. las penas en el dolor o en la preocupación o en algo así hubiera quedado más feo. Y luego una referencia curiosa en 197D a lo que había dicho Erixímaco, lo de vaciar y llenar. Ahí hay una referencia por recoger todo porque se vea que Agatón es un orador más potente que todos los demás, que ciertamente ya no se puede estar tomando en serio la cuestión demasiado y entonces dice esto de, es curioso porque empieza de una manera muy interesante pero claro es que como no te lo puedes tomar del todo en serio, Kutos de Gemas a lo triotetos men que noi él es el que nos vacía de nuestro ser extraños los unos a los otros. Eso es lo que se me ha ocurrido traducir, no miro a mi derecha por si acaso, pero él es el que nos vacía de la genidad mutua, de la recíproca alteridad, ¿no? Es el vacío que corresponde a Erixímaco y por otra parte también lo que Aristófanes ha estado diciendo. Y en cambio, hoy que yo te tos pleroi y nos llena y me he atrevido a ya poner de nuestra copertenencia. Bueno, es una traducción un tanto arriesgada, pero en fin, la bueno, alotriotetos o ikeyotetos genitivos, ¿no? Bueno, la alteridad y la propiedad. Lo que pasa es que, bueno, quizá, pero es una frase muy bonita, claro, en todos siempre se puede sacar de cualquier poeta una expresión repentina que luego no corresponda al conjunto de lo que él ha dicho, pero es muy interesante. Eros nos vacía de nuestro ser extraños unos a otros, ha dicho continuamente, establece paz, establece de todo, justicia, sabiduría de todo, pero nos vacía de nuestro ser extraños y nos llena, en cambio, de nuestro copertenecernos. Es el que ha instituido todas las reuniones entre nosotros como esta, la asfalta, que ahora lo había corregido en el otro texto incompleto, y el que nos guía, el que es nuestro jegemón en las fiestas, las danzas y los sacrificios. Trae la mansedumbre y se lleva la rudeza. Entonces, bien bonito, si lo vais leyendo, este extraño término, praos, el manso, acordaos de las benaventuranzas, que es un término muy curioso, los mansos poseerán la tierra, bueno, pues eso es lo que aquí se dice, trae la mansedumbre y en cambio se lleva este insulto tan griego a las cosas del campo, ¿no? A la agriotes, o sea, sí, rudo, en fin, el ser campesino, antes he hecho, no me creas que soy tan, no soy tan vasto, no sé qué, y es lo mismo, agrios, 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 que es ser del campo, vamos, no más, pero curioso para un griego que eso resulte una especie de insulto, ¿no? Amigo de dar buenos sentimientos incapaz de inspirar a los malos, gíleos agazós, bueno en compasión, es que hay un montón de frases preciosas, realmente aquí, ¿eh? me invito a de, este, solo hablar, 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 pero no, si se trata de decir, voy a llenar toda la belleza, toda la felicidad y toda la bondad en un objeto, resulta que es Eros, el pobre, en fin, de ser Dios, o Agatón mismo, yo que sé, no hay Eros, entonces, esta, este, claro, bueno en compasión, gíleos agazós, ceatos sofois, es que realmente vale la pena que vayáis con el griego a la vez, porque es... porque vas muy deprisa, para el latín a la vez es imposible, es decir, me vas saltando... pero es por esa fotocopia que tienes ahí, oscura, pues es que lo que hay, no sé, pero tienes que sacar la... no, pero de momento me quedé... sería una bonita idea esto de poner también el texto latino, y no tener ahí, no tener ahí, ya podíamos hacer... oye, pues en la academia que... a ver, eso no lo hay, eso no lo hay, con lo de no ya lo hay, realmente no lo hay, y en una traducción relacentista bonita... a ver, es que el transcrito de Fichino, yo no lo encuentro, es decir, yo creo que no está, digital que no sea este churro, no... tiene que haber una biblioteca en la nacional o en alguna parte digitalizado, no, no digitalizado, no, claro, no creo que te dé... hay uno de Sevilla que le van cortando, me parece que de Sevilla, como dos líneas, es decir, se ha puesto alguien a hacer así, y falta, falta al final, es una pena, pero es verdad que la traducción de Fichino es una maravilla, aunque sea más... pero luego hay una de Serrano que no es igual y que también es muy buena, es decir, que se apoya en esta, sí, hay otra posterior, no lo sé, entonces, entre todo eso, hacer... ¿Quién sabe, no? Un trilingüe... Hubo trilingües de boecio y cosas así, en tiempos, en alguno de los amigos hizo eso, más valdría este trilingüe, pero... Sí, pero simplemente decir, dejar del trilingüe o el bilingüe ya es una formicia mundial, ¿no? Sí, 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 no, realmente, además que es unas traducciones preciosas, eso no... Bueno, si seguís leyendo el griego a la vez, veréis, claro, ceatos sofois, objeto digno de contemplación para los sabios, o sea, no, bueno, ceatos, no ceateos, no que los sabios deban contemplarlo, sino que es que los sabios no pueden no quedarse con la boca abierta en su contemplación, ¿no? Son expresiones realmente interesantísimas, aunque ya os haya dicho, bueno, como uno no se toma en serio este discurso, pero luego, si vas viendo esto, claro, y por tanto, agastos, ceois, admirado por los dioses, celotos, amoirois, digno de envidia de todos aquellos que no tienen parte, para los que venís los lunes, lo de la mereología, meros, moira, moira también es de la misma raíz, entonces, aunque moira sea una cosa mucho más elevada que el simple meros, pero es la misma raíz, entonces, veréis que eso, luego siempre otras veces, en amoiroi, los que no tienen parte, se dice después en el discurso de Diotima, pero aquí ya también, objeto de la envidia de quienes no lo tienen, bueno, de quienes no tienen parte, ahí veis, ctetos eumoirois, y digno de ser adquirido, yo ahí me he lanzado, por los favorecidos por el destino, bueno, en fin, por los que tienen moira favorable, los que tienen una moira favorable, entonces, ctetos, puesto digno de ser adquirido, no es exactamente eso, no es exactamente eso, sino, que debe ser adquirido, no, vamos a dejar digno de ser adquirido, espero que no me haya pasado, no, efectivamente no me ha pasado nada, estamos en el final de 197D, antes lo del agriojo fue este, por ahí, Feraz, Feraz, me lo encuentro después de 10 líneas, claro, 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 bueno, todo eso, realmente, es muy, muy bonito, pero, en fin, declamar aquí, en griego, si hay 60 o 200 espectadores, pues no me parece, eso es mi hijo, canta Homero, doble velocidad para escucharte, y pueden pasar de 10 segundos en 10 segundos, que hagan lo que quieran, nosotros, podemos editar, de esto, de esta tarde, solo queda 5 minutos salvables, y lo demás, no hace falta, nosotros, a lo nuestro, luego a ellos si no les gusta, que se los hagan, solo conozco a mi hijo, este, de Basilea, que es capaz de declamar aquí a Homero, y lo pone en un, y lo lanza en un vídeo, y tal, lo canta, o sea, sabe cantarlo, y eso sabrán cantarlo 10 personas, por ahí, por ahí, en fin, bien, claro, cuando esto termina, entonces, en vez de que, de que haya sentido, Zoribos, perturbación, el orador, son los que lo están oyendo, los que están conmovidos, ¿no? Ana Zoribesai, lo están, no es, no es la misma palabra, Zoribos es la perturbación, en muchos sentidos, el tumulto, en el caso de la defensa, continuamente, por favor, no hagáis tumulto, no, tal, y aquí es que esta gente, pues bueno, vamos a poner, que lo, lo aclamaron, es lo que normalmente traducen, los traductores en este caso, es decir, que es, una gritería favorable, una gritería de subida, una gritería de, de alabanzas, ¿no? Y, y entonces, Sócrates, pues bueno, como os he dicho, ah no, era con la palabra miedo, adees palai, deos de dienai, ¿te parece que mi miedo de antes, era un miedo que no debía temerse? No puedo poner miedo tres veces, pero casi, 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 ¿no? bueno, mi miedo de antes era un miedo que no debía temerse, pero bueno, temer miedo, no es como se consigue en español la misma, la misma idea, pero está hablando casi como acaba de hablar Agatón. Bueno, yo me iba a ver entonces, en una aporía, pero la aporía no es precisamente que no tenga nada que decir, la aporía es que hemos entrado en una especie de vórtice de locura, en que no vale la pena que yo hable, ¿eh? Voy a ver si me escapo, adiós, no sé qué, estas cosas que hace Sócrates, me toca ahora hablar a mí, en fin, pero, no, no, la aporía es que no, no, que no tenga nada que decir, sino que se ve que me he equivocado en lo que es un encomio, ¿no?, que es lo que ahora se dice, un encomio tendría que ser, evidentemente, como has empezado tú, que es la cosa que hay que alabar, y entonces se la alaba según ella es. El problema es que ahí está la palabra de Zalma, que es el Zalma tú, y el cual dice, creo que lo dice, porque es Zalma Stos, sí, pero a él le preocupa la verdad. Exactamente. Entonces, no queda equivocado, y no estoy, quería que yo creara el sitio, pero no es esto. Exactamente, eso lo dice, sí, sí, yo he sido un adivino, ¿por qué? Ya dije que Agazón iba a hablar Zalma Stos, iba a hablar milagrosamente. Pero Soprater no puede, porque ya estamos hablando con la apología, dice, bueno, yo hablo con las palabras de la gente, o sea, es de las que me dicen esto, y claro, ha sido, en la defensa se dice, en la apología se dice, de Inós, potente, tremendo, en hablar, con lo cual aquí es casi peor, Zalma Stos, vamos, esto ha sido una cosa milagrosa, ¿no?, ya no se pueden decir más cosas sobre algo que en realidad no tiene ninguna de esas cualidades, o casi ninguna, pero bueno, da igual, ¿no?, las cosas tan hermosas que se han dicho las puedo sacar y poner directamente hasta el Nuevo Testamento, vamos, esto, da igual, son perfectas, bueno, bien, eso de que te ibas a ver un aprieto, creo que no, no le deben responder, y sí, Marco, pero, Socrates, no, no, claro, realmente sí que es un aprieto, sí que es un aprieto, porque el discurso ciertamente ha sido, calón, caipantodapón, calón es hermoso, pero pantodapón ya es más bien un adjetivo peyorativo, hermoso sí, pero ha dicho de todo, en español diríamos eso, algo así, ha dicho absolutamente de todo, verdades, mentiras, en serio, en broma, de todo, de todo junto, entonces sí, ha habido cosas, efectivamente, a ver, se emplea otra vez, haumasta, admirables, y, desde luego, al final, tis uc an exe plage acuon, quien al oír esto, esta vez yo he puesto, no se queda con la boca abierta, es decir, recibe un golpe, pues eso sí, un golpe, pues te puedes quedar con la boca abierta, del golpe, quien no quedaría golpeado, pasmado, sí, sí, pero es, como la impresión es eso, ante el, ante la, la belleza y tal, el zauma, verdad, pues uno se queda, sí, realmente es pasmado, pero quizás lo decir, es socrático, esto de poner aquí una expresión muy vulgar, de pronto, él no la emplea tan vulgar, pero el traductor puede permitirse un poco de, quien no se quedaría con la boca abierta, de oír la belleza de las palabras y de las frases, así que, si no tienes vulgar pasmado, sí, claro, se puede poner, de manera, agro y cos, directamente ruda y campesina, que se utiliza luego al final, cuando llegara, sería, pero en menos ideas, pero hemos quedado, golpeados, perplejos, perplejos, pero sería lo igual, pero creo que, sí, porque perplejo tiene que ver con el golpe, o sea que, es un término que lo utilizan muchas, muchísimas veces, Sócrates, realmente es muy, muy frecuente, ¿no? Y ahora, puede ser que traducimos el año pasado, que se ha quedado rayado, ¿no? Decíamos que no. Sí, podemos, Claudia pone expresiones que son bonaerenses, y luego se las quitamos, y las ponemos madrileñas, para, pero tampoco es eso, ya es pasado, ¿no? como decimos, con la higuris y cosas así, eso resulta muy fuerte. Bueno, veis que la porilla la compara de manera muy astuta con esto de Gorgias y la Gorgona, ¿no? El discurso de Agatón ha sido como ponerle delante la cara de la Gorgona al pobre presunto Hércules y tal, claro, no puedes luchar contra algo que si lo miras te deja convertido en piedra, ¿no? Esa es la idea. Pero lo que hace es, claro, la cabeza de Gorgias, ¿no? La cabeza de Gorgona, realmente es lo que ahí se... Me recordaba a Gorgias, ¿no? Y me ha pasado exactamente eso que, claro, ha lanzado sobre mí como la cabeza de Gorgias y entonces estoy a punto de convertirme en piedra y me deja sin voz. Pero esto, y ahora sí que emplea de nuevo el término que vimos antes, cataguelastos, ¿no? Ridículo, digno de risa. No divertido, sino digno de risa o ridículo. Que es terrible, ¿no? Decir la verdad es ridículo en muchos círculos, ¿no? Eso es lo que es terrible. Algo que nos está pasando ahora, ya sabéis que yo, por ejemplo, tengo de un periódico la... Venga, escribe aquí. Pues, ya no me apetece nada. Y no es el peor de los periódicos de España, pero lo saco. Fuerzas de flaqueza para nada. Que no. Resultaría, pero es extraño. No digo que yo vaya a decir la verdad como Sócrates, pero el que es algo así, me decía, ¿qué hago yo? Yo creo que el discurso no va a ser para los ridículos, sino para los... pero me voy a atrever a decir la verdad porque estoy borracho en una sesión tan seria, de gente tan seria, que nadie dice la verdad. Eso es injusto porque hemos visto que tanto Fedro como Aristófanes han dicho verdades muy serias. La verdad es que unas se refieren simplemente a la naturaleza humana. ¿Tú qué quieres? Reunirme con ese señor o con esa señora para toda la vida. Pero si es un ladrón sin vergüenza, me da lo mismo. Bueno, entonces, pero eso es lo que quiere la naturaleza humana. El hombre quiere lo bueno. El hombre quiere eso y ya está. Si quiere lo bueno, pero resulta que lo confunde. Veremos que eso es también muy importante en la discusión esta de diótima porque se dice, claro, uno busca aquello de lo que carece, pero más tarde, bueno, si es que tiene conciencia de que carece de ello. Claro. Porque simplemente desear aquello de lo que uno carece ya quisiéramos, pero para eso necesitamos tener conciencia de que carecemos. Porque nos puede parecer eso. ¿De qué carezco? De compañía. Da igual. Una vez habré contado la anécdota de un amigo que estudió tantos años la oposición a la juez que cuando la ganó salió a la calle y se casó con la primera que pasaba. No pudo ni consumir el matrimonio. hubo que anularlo. Bueno, todas las cosas ocurren a veces. O sea, yo a siete años de reclusión mayor y también va. Es una historia real, además de alguien que también conocéis vosotros. O sea, que no puedo decir directamente a quién se refiere, pero lo conocéis casi todos vosotros. No la persona que hizo ese matrimonio, sino un hermano de la persona que hizo ese matrimonio. Es una cosa increíble. Pero es un suceso totalmente real. Bueno, claro, aquí veremos después esta cuestión, pero de entrada, ¿en qué consiste la aporía y en qué consiste la ridiculez? A veces, os lo habrán dicho, porque a mí me lo han dicho alguna vez, alguna vez, das una conferencia y cuando te sientas, el que tienes al lado te dice, me ha conmovido. ¿Por qué? ¿Por qué has hablado como si fueras un niño? Has dicho las cosas que se sienten. Eso me lo han dicho más de una vez. Siempre te lo dicen en privado. ¿Has escrito el libro que había que escribir? ¿Has usurrado así? Dilo, dilo en voz alta. Faltaba más. ¿Escribir una recensión? No, 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 no para nada. Pero bueno, es exactamente esta situación. No nos comparemos ninguno de nosotros con Sócrates, pero hombre, intentémoslo, por lo menos. Pero es esto, exactamente esto. Estoy aquí sin voz, tal, es el ridículo, ¿para qué voy yo a participar en este encomio? Yo lo que ignoraba, no es que sea Eros, lo que ignoraba es que es hacer un encomio en la buena sociedad. O que es escribir un artículo que sea, que sea recibible, ¿no? Os habrá pasado también, cuento otra anécdota más, para que todo se pueda luego, editar, aquello de que una revista te rechace un artículo, una revista de la que luego ha sido casi el asesor principal, pero son 15 años después, de que te rechace un artículo, porque es que es un artículo filosófico, tal cual me dijo el consejo de redacción de una revista filosófica. Es que no se trata de comentar nada, es que usted un artículo filosófico, usted comprenderá que eso no tiene lugar en esta revista, eso os habrá pasado. Pilar, seguro que te ha pasado, porque es que... por meterse, por el grado de Heidegger, por el grado de Heidegger. citaba muchas cosas, pues eso pasó, pero esto otro no. En fin, bueno, es una comparación que, pero que resulta completamente al día, es ridículo decir la verdad en muchas situaciones, tal como... Bueno, no sabía, yo... y ahora empleo una palabra muy curiosa. A ver, estamos en 198D. Yo he traducido yo en mi tontería. Pero claro, abeltería es una palabra, es una especie de palabra muy rara, porque abelteros es uno de los comparativos de agazos. Entonces, yo, en mi ser todo lo contrario de bueno, o algo así, no sé, poner mi tontería, yo en mi... a mi hora que pone una palabra más interesante, ¿no? No es exactamente tontería, yo en mi... en mi... ¿es que qué? Inadecuación, falta de... falta de bondad, en la medida en que vosotros me dís la bondad, en fin, yo en... que soy todo lo contrario de válido y de bueno para esto, algo así, pero no sé cómo habría que ponerlo. Lo de poner tontería... a ver, Ficino, búscalo... Esto me tiene con tres columnas... Hemos ido muy deprisa. Estamos muy deprisa. Este era el principio de 198D, abeltería, no es una palabra nada frecuente, y es, de hecho, un palabra creado para una especie de contradicción extraña. Bélteros, mejor, abelteros, el que es todo lo contrario de ser mejor. Bueno, usted, usted tiene mucha razón, que no, él se reconoce, por supuesto, no es técnico, no maneja, es un caudalio. Claro. Pero quiere decir... Rudeza. ¿Cómo es? Rudeza. Rudeza otra vez, pero claro, no es eso. No, es que antes no fue rudeza. Antes. Aquí no. Pero no es exactamente eso, es que vosotros medís con una medida tal que yo respecto de ella pues soy peor, soy... Esto de bello muchas veces lo traduce como elegante, por ejemplo, digo, si te sirve de... Calos, sí, eso es... A veces para... Sí, sí, porque además en el Renacimiento no es tanto hermoso, hermoso, ahí no sé si hubiera pegado. Pero en todo caso, el adjetivo, el sustantivo es raro, es difícil, y es una especie de... Bueno, lo que vosotros consideráis mejor, pues a mí me tenéis desde luego que considerar, pero no dice peor, sino contra mejor, lo contrario de mejor, algo así. Yo en mi... en mi falta de bondad, yo como no soy como Eros, tan bueno y tal, pues bueno, en mi falta de bondad, y entonces dice esta expresión tan clara, omen, yo creía, deim talecelegein, que lo que es preciso es decir la verdad, perigekastuto, tu encomiat somen, sobre cualquier cosa que se vaya a la verdad, es una falta total de buena educación, en fin, es una cosa impresentable, pero yo pensé que había que decir la verdad, pero reconozco que es impresentable, entonces es algo parecido, quizá, se podía poner a lo mejor, yo no en mi tontería, sino soy tan impresentable, que es algo parecido a eso. No sé, otro peso, o así. No cabe una ingenuidad, pero yo en mi ingenuidad, porque está diciendo lo contrario, pero a lo mejor podía ser una cosa de ese estilo, ¿no? Torpeza o algo así, no lo veis, vamos. No, porque es que es una palabra muy buscada, hoy diríamos impresentable, seguramente, yo como soy un impresentable, entre vosotros, porque a lo que se refiere es, claro, soy abelteros, para lo que vosotros consideráis abelteros, claramente. Bueno. Pero no, yo creía que era eso, entonces veía la, digamos, la esencia de algo y ordenaba las verdades principales sobre ese algo. Y así, yo tenía una gran presunción, decía, dice un poco más abajo, de, a ver, de que incluso iba, iba a alabar bien, iba a alabar de manera correcta, ¿no? Y antes, mega efronum, tenía un pensamiento, en fin, me tenía a mí mismo en alta estima, porque, eu, erón, porque estaba convencido de que iba a hablar bien. He visto que hablar bien, no, no puedo hablar bien en este sentido, pero llega a decir eso, que estaba convencido de que iba a hablar bien. Porque, de alguna manera, sí que me atrevo a pensar que sabía alguna verdad sobre esto a lo que hay que alabar. Ya hemos dicho un montón de veces que eso de que Sócrates no sabía nada es falso, que dice, sí, sí, entiendo en cosas eróticas, vimos en Lisis toda la dificultad de ese entiendo que no termina de ser, tengo un conocimiento, una episteme en absoluto de esto. Pero veo que esa no era la manera correcta de hacer una alabanza, sino que se trata de atribuir a lo alabado las mayores cualidades, tanto si las tiene como si no las tiene. Y que si lo que se dice es falso, pues no importa nada, ¿no? Ya que no se trataba realmente de encomiar a eros, se trataba de otra cosa, un agón, una lucha de palabras. ¿Qué habéis hecho? Entonces he puesto aquí pensando y repensando, a ver, cómo es exactamente el término 199A, este pensando y repensando, sabéis, he estado aquí esforzando, ¿cómo es la expresión esta? ¿Por qué se me llama? Es más arriba, 198A, pántalo con quinuntes, o sea, habéis movido vuestro entendimiento todo lo que es posible, habéis rebuscado por todas partes cómo decir las cosas, aunque sean falsas, que resultaran bonitas, ¿no? Y así incluso no os ha salido, esto es una burla más fuerte aún, no os ha salido solo hermoso, sino semnos, solemne. Es como se dice que escribía sobre todo esquilo, ¿no? Pero también lo atribuye el texto de Anaximandro en un idioma solemne, ¿no? Se dice, bueno, no solo bello, sino también solemne. Bueno, yo de estas cosas no sabía nada, etcétera, de modo que sí ha prometido la lengua, pero no la mente. Así que quiero irme, quiero irme, quiero irme, pero típico, aunque haya hecho yo una crítica tan dura de vosotros, yo no soy un sofista ni soy un cínico, es decir, pienso que todo el mundo es recuperable, pienso que no insulto a nadie de entrada, os he visto hacer una cosa que a mí no me parece que se deba hacer, incluso yo estoy exagerando porque estoy mezclando las cosas que han sido interesantes con las que no. Pero este final es típico socrático, es como, es siempre lo mismo, aquí hay, hay que echarle las perlas a los cerdos, porque no son cerdos, no se sabe lo que son, más bien es que no se sabe lo que son, no son como yo, y eso qué quiere decir, hombre, tienen forma humana y tal, es verdad, que no les gusta decir la verdad ni lo pretenden, pero bueno, a lo mejor resulta, verdad, que si hace falta un discurso así, y emplea el término hacer falta, toyutu logu dee, si hace falta un discurso así, ¿por qué hace falta? ¿para completar la ronda simplemente? O que hace falta un discurso así, y sois incluso capaces, claro, es Fedro quien le va a decir que sí, porque es el que está organizando todo y el que ha dicho verdades importantes, pero la verdad es que es bonito, es muy bonito esto tan típico, eso que luego rechaza el mismo San Agustín, no hables con quien no te va a oír, un poco también Scheller, si no hay una disposición moral previa mejor no hables, la disposición moral no la puedes terminar de sacar, pero en San Agustín es muy fuerte, en Julián María será muy fuerte, cuando nos referíamos a los líos de la Complutense siempre decía eso que lo ha sido otras muchas veces, que usted como si fueran transparentes, no los ve, por lo tanto ni les habla ni los oye, pero eso, ayer me decís que después de cuatro horas de una junta de esas es difícil no oír, no ver, pero bueno, bien, aquí no, aquí siempre es lo mismo, a lo mejor hace falta un discurso que sea de otro género completamente, porque antes habéis dicho voy a hablar de otra manera, voy a hablar de otra manera, pero en el fondo no ha sido tan radicalmente de otra manera, pero también quiero que observéis que me parece Sócrates está exagerando la dura crítica a la gente, no es verdad que todo haya sido solo de ese estilo, a Gatón evidentemente sí, y el mismo ahora cuando le pregunté Sócrates le dirá si no, realmente no he hablado en serio, o como antes decíamos lo que he dicho no lo sabía, simplemente era bonito decirlo y ya está, bueno, pero es exagerado decirlo, todos habéis hablado como no se debe, nadie ha dicho la verdad, eso es exagerado, eso puede ser también una especie de ironía para suscitar una reacción, en vez de, la verdad que si uno no caricaturiza un poco a lo mejor no obtiene el resultado debido, eso es verdad, pero es complicado, bueno, y entonces ahora ya cuando a Sócrates le digan que sí, que sí, que sí, pues tendrá que empezar la parte, en principio casi nos queda la mitad del diálogo, la parte más fuerte en todas que hay que ir analizando con más cuidado que como hemos hecho hoy el análisis, lo hemos hecho un poco deprisa, a ver si como la academia ha aumentado su presupuesto nos pone una pantalla y tenemos el texto griego ahí, en vez de que tengáis que andar a salto de mata buscando de página en página y...